El vínculo entre el Congo, Colombia y Perú es que nosotros, nuestros países, son países, bueno, primero muy pobres, países del sur, países postcoloniales y países que lo que tenemos, nuestras riquezas son las materias primas. Lo que sucede con esos tres países, que además tenemos estados muy precarios, o sea, quizás Colombia pueda tener el estado más fortalecido de los tres, pero de todas maneras es un estado que también tiene mucha corrupción. El Congo, el tema de corrupción es altísimo y en el caso peruano también es muy alto. O sea, las empresas extractivas entran y entran con mucho dinero, mucho dinero que se quede en impuestos, pero mucho dinero que también merma en corrupción. Hay esta situación que además aumenta porque en el Congo, en Colombia y en Perú han habido conflictos armados, han habido conflictos armados brutales, han habido conflictos armados en los cuales se han organizado paramilitares, han habido asesinatos selectivos, ha habido tortura, ha habido violaciones sexuales masivas. Entonces tenemos toda esta cultura autoritaria, cultura del desprecio hacia el otro, machistas, absolutamente machistas, patriarcales. Yo creo que bueno, que si bien las lenguas nos alejan a veces, pero lo que tenemos que tratar de hacer como mujeres también es tejer estas solidaridades, ¿no? Porque tenemos que aprender también de las compañeras del Congo, cómo ellas están resistiendo, de las compañeras colombianas Wayú, de las compañeras de El Salvador, ¿no? Los derechos humanos de las mujeres no son respetados en los tres países. Cuando vamos a la explotación de las mineras, vemos que hay la destrucción de la vida, hay la explotación sexual, hay la prostitución, hay el no respeto de las mujeres, hay un problema de acceso a la agua potable. Pero también cuando vamos a los sistemas, hay la repreción de las manifestaciones, hay la corrupción. Entonces creo que los contextos son casi los mismos. En Pérou, hace al menos más de 10 años que no son más en el conflicto armado, pero el conflicto post-conflito resta siempre. Hay siempre violaciones graves de los derechos humanos. Cuando vamos a Colombia, es verdad que se conviene de signar el acuerdo de paz, pero hay siempre violaciones graves de los derechos humanos. Al Congo, es así. Yo creo que lo que debemos hacer juntos es ver cómo construir una coalición, cómo mantenerse en contacto para que podamos trabajar juntos para la promoción y el respeto de los derechos humanos. Cuando les toque, están lo suficientemente preparados y conscientes para seguir defendiendo el territorio. Que no son elementos comunes en dos o tres países. Es un sistema de modelo capitalista que, de fondo, es lo mismo, aunque cambien el accionar, ¿no? A un territorio por cultura llegamos de esta manera, a otro territorio llegamos de esta manera. Pero es la misma política repetitiva. Parece que se juntaran las empresas a decir, de esta manera tenemos que atropellar a las comunidades. O de esta manera tenemos que dividir para conseguir. Porque vemos que primero llegan haciendo división de las comunidades, después van violaciones de derechos humanos y, en fin, que terminan en desalojo. Y, en algunos casos, pues, han terminado en asesinatos de líderes, de mujeres, que anteriormente no se tocaban. Pero hoy vemos cómo están asesinando mujeres líderes a nivel de América Latina. Nosotros consideramos que somos los patios traseros de Europa, de Estados Unidos y de Canadá, que son los países que tienen sus empresas instaladas allá. Y ahorita estamos siendo también el patrio trasero de China. Ahí estamos como que esperando a ver cómo algún día despierten los mandatarios, porque sí es cierto que algún día vamos a quedar sin el recurso, porque no es renovable. Entonces, el día que se nos acabe el carbón, se acabe el oro, se acabe el cobre, ¿de qué vamos a vivir? Si ya el agua las han dejado contaminadas. No van a dejar tierras aptas para producir. Y, por lo que vemos, vamos a seguir consumiendo entonces. El gran problema es que muera una de nosotras y que después digan, lo tiene merecido. Ese es el problema. Lo que nosotros queremos es que la población, tanto de nuestros países como de aquí, de España, de Europa, puedan decir, no, o sea, esa mujer ha sido asesinada por defender el agua, por defender la tierra. Eso es lo que nosotros queremos, que haya esa indignación. Porque lo único que tenemos, en verdad, en verdad lo único que tenemos, no tenemos dinero, no tenemos políticos que nos apoyan, no tenemos una serie de recursos que tienen las empresas mineras. Pero nosotros tenemos algo que ellos no nos pueden comprar. Nosotros tenemos indignación y la indignación no se vende. Tenemos la resistencia que se está haciendo en el territorio desde las comunidades para pervivir en su territorio, pero también tenemos, por otro lado, las órdenes judiciales dándole el lado a la empresa para decir, ustedes no pueden estar ahí. Pero esa orden judicial también viene acompañada de la permisividad del Estado. Y como el que tiene la plata es el que manda, entonces las multinacionales están mandando en nuestro territorio. Y la organización, a raíz de este trabajo fuerte que se venía haciendo, desde antes de la desmovilización de los paramilitares, empezó a sufrir las consecuencias de la denuncia. Entonces era intimidación, amenazas, seguimiento, por lo cual tuvimos que bajar el perfil, nos vimos obligadas a bajar el perfil. Nos atrevimos a hacerlo antes de la desmovilización de los paramilitares. De un hecho muy, como decían, nos decían que éramos locas porque estábamos haciendo eso. Pero aún así seguimos todavía en el tema de víctimas, no lo hemos dejado. Nos tocó bajar el perfil en el tema de víctimas un buen tiempo. Por aquello de las amenazas, pues tenemos dos mujeres exiliadas, mujeres desplazadas y toda la organización Fuerza de Mujeres Guayú amenazada. Estamos haciendo un llamado de protección colectiva porque la política de la Unidad Nacional de Protección es hacer el mecanismo de protección individual. Y lo que hemos venido luchando nosotras como organización es que se nos amenaza por ser del colectivo de la organización Fuerza de Mujeres Guayú, no como personas, sino por lo que estamos haciendo, por el trabajo que estamos haciendo en territorio. y lamentablemente pues desde el 2011 a esta parte siguen las amenazas, siguen las persecuciones, pero todavía no tenemos respuesta. Entonces el trabajo no es fácil, pero tampoco podemos parar el trabajo porque nos estén intimidando. Lamentablemente este año han aumentado la cifra de asesinatos a sindicalistas, defensores de derechos humanos. Mujeres Guayú Mujeres Guayú Mujeres Guayú Mujeres Guayú Gracias por ver el video.